Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, entrenamiento por parte del FC Barcelona, las órdenes de Xavi Hernández, con los jugadores que no se marcharon con sus selecciones. La novedad del entrenamiento de hoy fue que fue una sesión conjunta con el Barça B, por lo tanto pues los jugadores del primer equipo se mezclaron con los del Barça B y jugaron un partidillo de entrenamiento en dos equipos, uno dirigido por Xavi Hernández y otro dirigido por Sergi Barjuán. Partidillo a dos partes de 20 minutos cada una en la que destacó Osman Dembele como protagonista por su capacidad para el regate, desequilibrio. En ese partido estuvo muy bien Osman Dembele, el jugador más destacado del encuentro y también marcó este golazo después de marcharse de esa manera de Ramos Mingo. Parece que Dembele está en un gran momento y lo demostró en este encuentro. Además también vimos cómo han vuelto ya los entrenamientos con el Barça, la Ciudad Deportiva, tanto a Ferran Torres, como a Gabi, como a Eric García, como también a Pedri. Los jugadores que se fueron con la selección española ya están de regreso al equipo Culem. El jueves el Barcelona tiene día libre y el viernes pues ya se espera que vuelvan todos los internacionales y que se pongan a disposición del técnico del Barça y preparen ya ese partido del domingo ante el Sevilla. Partido sumamente importante y exigente. Por cierto, Ansu Fati no ha jugado el partidillo de entrenamiento, más que nada porque acaba de volver de su lesión y está un poco también cogiendo sensaciones. El futbolista del Barcelona es pronto aún para que juegue, más que nada porque lleva dos entrenamientos. Poco a poco, cuando está al 100%, ya jugará partidos, entrenamientos y todo lo que pueda el jugador del Barcelona. Ansu Fati. Así que lo dicho, el Barcelona entrenando, Osmand Dembélé, aparte de ese golazo que ha marcado, pues también ha sido protagonista porque su renovación parece que se va a reactivar por parte del Barça. En el día de ayer, tanto en Sport como en Cadena Copa, informaban de que el Barcelona había retomado el contacto con los agentes de Osmand Dembélé, que habrían llamado precisamente al agente de Osmand Dembélé para verse y reunirse con el fin de llegar a un acuerdo para su renovación. Según Mundo Deportivo, el Barcelona le ha hecho una petición a Osmand Dembélé en todo el tema y es que quieren que Osmand Dembélé, pues lleve un poco la voz cantante en la negociación para renovar, que no sea su agente el que exija al Barcelona y le mareé, como pasó, la anterior vez que se sentaron a negociar. El Barcelona, pues, le habría dejado claro a Dembélé que si tiene ese deseo de continuar, que parece que sí, que en efecto quiere seguir y así lo ha comentado de manera interna en el vestuario. De hecho, ya lo destacó Xavi, ¿no? Que se lo había comentado cuando parecía que esa renovación no se terminaba de dar, pues Xavi decía que Dembélé quería seguir en el Barcelona. Pues el Barça le ha pedido, como es lógico, que se lo deje claro a su agente y que obviamente, pues, esto sirva para que su agente ponga facilidades con esta renovación. A ver qué pasa, a ver si el agente de Dembélé, pues, hace caso a Osmand Dembélé, a su representado y finalmente, pues, pone facilidades para seguir en el Barcelona. Pero me da un poco la sensación que si esta renovación, en vez de sentarse el Barcelona con el agente de Dembélé, se sentara con Osmand Dembélé como tal, estaría ya más que renovado. Visto lo visto, Xavi lo ha dicho muchas veces, a Dembélé se le ve feliz, se le ve contento en este Barcelona, alcanzando su mejor nivel, también su mejor rendimiento deportivo con el equipo blaugrana. Y bueno, pues, no sé, la gente de Dembélé parece que no se entiende con el Barcelona, al menos por lo que hemos visto en anteriores negociaciones. Y a ver si de cara a esta próxima vez que se sienten ambas partes, pues, a ver si un poco están las dos partes más por la labor de entenderse, viendo, sobre todo, que Dembélé quiere seguir. Supongo que el Barcelona puede mejorar algo la oferta, tampoco volviéndose loco, como dejaba Laporta dentro del límite salarial. Y también supongo que la gente de Dembélé, pues, también puede escuchar al Barcelona con un poco más de ganas de que continúe Osmand Dembélé en el equipo blaugrana, más a un sí cabe, si de momento, pues, está jugador por la labor de continuar en el equipo culé y no quiere marcharse a otro equipo. Así que, bueno, a ver qué sucede con esta renovación de Osmand Dembélé, pero gran protagonista en el entrenamiento en el día de hoy. Según Mundo Deportivo, el Barça le ha pedido que, en efecto, deje claro que quiere seguir en el Barcelona a su agente, que se lo remarque y que sea él que lleve un poco las riendas en la negociación y que le diga a su agente, pues, por dónde ir, que no se deje tanto llevar por su agente, porque, obviamente, hemos visto que eso no es muy efectivo, lo dejó claro Laporta, que no se entendieron muy bien las dos partes y, bueno, a ver si, finalmente, de esta manera, pues, consigue el Barcelona renovar a Osmand Dembélé, un tema que ha dado muchas vueltas y que parece que va a dar una vuelta más, un culebrón que no ha terminado del todo y que, quién sabe, si finalmente puede acabar con final, pues, feliz, ¿no?, con una renovación de Osmand Dembélé. Bien, estaremos pendientes a ver cómo acaba el tema, pero, bueno, parece que esto del tema de la renovación de Dembélé se reactiva, en este sentido, por parte del Barça y también por parte de la gente del jugador, según las últimas informaciones ya comentadas. Y también tenemos a Hugo Meján, como futbolista nominado a mejor jugador del mes de marzo en la Liga. ¿Se lo van a dar o no? He visto que entre los nominados, pues, lo vota la gente, o sea, que podéis entrar a la web y votarlo. Yo le he votado, me parece el jugador que ha sido el mejor del mes de marzo en la Liga. Entre los candidatos, pues, lo he dicho, está Hugo Meján, que en este mes de marzo en Liga, pues, ha jugado tres partidos, tres victorias, encima ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en el partido. En el Clásico fue, pues, probablemente el mejor jugador del partido y, bueno, para mí es merecedor. Yo por eso le he votado. Además, también, Karim Benzema está nominado. Benzema, pues, no estuvo en el Clásico por lesión, pero sí que ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias en dos partidos con el Real Madrid, que acabaron con victoria. O sea, que también Benzema tiene un rendimiento muy influyente y yo a Félix, pues, igual, tres partidos, tres victorias, tres goles y una asistencia. Mismos números que el propio Bomellán. Pero, bueno, aún así yo creo que Bomellán lo merece. También está Guedes, que con el Valencia ha marcado dos goles. También está, pues, el propio Alcaraz, que lo ha hecho bien con el Cáiz, en esa mejoría del equipo gaditano, con dos victorias y un empate. E incluso se ha herida a ver que ha hecho un buen mes de marzo con el español. Pero, vamos, para mí, el merecedor de este premio, al mejor futbolista del mes de marzo de su Bomellán, por eso le he votado. No ha habido ningún jugador del Barcelona que haya ganado este premio, a mejor jugador del mes de la Liga en esta temporada. Y, bueno, sería positivo por el nuevo Bomellán, que acaba de llegar al Barcelona, pues, que justamente dos meses después de llegar se ve este premio. Porque creo que ha hecho méritos para llevárselo, ¿no? Y hoy Sergio Busquets, capitán del FC Barcelona, ha sido protagonista en el programa Tú Dirás, programa de la emisora Raccoon. El otro día estuvo Laporta y hoy ha estado Sergio Busquets. Buenas entrevistas por parte de este programa. Busquets ha dejado varios titulares que merece la pena destacar, como, por ejemplo, que ha dicho que todavía no se ve marchándose del Barcelona. Dice que cree que puede ayudar y que está ayudando. Que le queda un año más de contrato, va paso a paso, sabe que tiene 33 años, pero que, bueno, que acabará esta temporada y afrontará la última de su contrato con un Mundial. Por lo tanto, será diferente, por ese parón, ¿no?, que será con el Mundial en el mes de noviembre. Dice Busquets que le encantaría jugar ese Mundial, que ojalá pueda jugarlo, y que verá después cómo está lo que quiere el entrenador de él, el club, etcétera. Y que ya ahí decidirá, pero que no será ningún problema para el Barcelona. Así que, bueno, Sergio Busquets, en ese sentido, bastante honesto, ¿no?, le queda de contrato hasta finales del año 2023, y a partir de ahí, pues, decidirá qué pasa con su futuro. No quiere tampoco meterse mucho en historias ahora mismo. Está viviendo un poco el presente, 33 años, un futbolista, que yo creo que está aportándole mucho al Barça, jugador clave y fundamental en el medio campo del equipo culé. Y, bueno, no quiere ser un problema para el Barça, demostrando también su compromiso, y, pues, un poco su barcelonismo, ¿no? No quiere suponer un problema, como ha pasado con otros grandes jugadores de la historia del Barcelona, sobre todo grandes capitanes que han decidido, pues, dar un paso a un lado en vez de ser un problema para el equipo. Blaugrana, lo que se ha reconocido Busquets, una cosa curiosa, y es que dice que luego le gustaría ser entrenador una vez se retire, cree que ha tenido buenos entrenadores, y que, por lo tanto, pues, el carnet de entrenador se lo quiere sacar y a ver qué pasa. Y también ha dejado claro respecto a su sustituto en el medio campo que no es fácil, que es una posición difícil jugar donde juega él, básicamente porque hay pocos jugadores con ese perfil, y ha dicho que su posición es un poco diferente, ya que tienes que controlar un poco todo, tienes que pensar y estar, pues, referencialmente en un sitio, no jugar tanto de pivote, entonces, pues, entiende Busquets que no hay tantos futbolistas con ese perfil. Ha sido preguntado acerca de si Nico o Frenkie de Jong pueden ser sus relevos en el Barcelona, de hecho, que quizá un poco más Nico que Frenkie, aunque dice que Frenkie, pues, sí que tiene minutos y experiencia en esa posición, pero que no son jugadores del todo parecidos a él. Dice que cada uno tiene sus propias características y son un poco distintas a las del propio Sergio Busquets, pero que, bueno, que Xavi decidirá ver a quién ven esa posición, le hará entender y ver lo que él quiere, ¿no? Así que, bueno, también abre un poco la puerta a Nico y a Frenkie, ve más a Nico que a Frenkie, hombre, yo creo que Frenkie ahora mismo como interior se ha destapado como un jugador muy útil en ataque y también en defensa, entonces yo creo que a lo mejor es su posición ideal, a lo mejor esa de medio centro no está destacando tanto de pivote, al menos cuando ha jugado ahí, ha tenido buenos partidos, pero bueno, hubo un momento en el que yo pedía que jugar ahí, pero cuando ha jugado tampoco me ha gustado tanto como cuando juega de interior y aparece, pues, cerca del área rival, eso comenta Sergio Busquets, y creo que tiene razón, aunque, bueno, el Barça parece que va a fichar a Kessie, el otro día la puerta, pues, básicamente lo insinuó, dijo que tenían atados ya a un centrocampista y un defensa que quedan libres, ¿no? Las miradas apuntan a los dos nombres más sonados en todas las informaciones en los últimos meses como son Kessie y Christensen. Respecto a la posible llegada de Kessie, ha dicho buenas palabras, Sergio Busquets ha dicho que debe encajarle al entrenador, pero que él está contento de que se pueda fichar y que la gente quiera venir para sumar al Barcelona y darle otro perfil al equipo, que ha visto jugar a Kessie, que es un jugador muy fuerte físicamente, que pierde pocos balones, tiene un gran cuerpo, aguanta muy bien la pelota y tiene muy buena arrancada, que seguro que si llega al Barça, pues, ayudará, ¿no? Así que, bueno, elogios por parte de Sergio Busquets, a Kessie, un futbolista que llega para ser competencia en el mediocampo, pero, bueno, positivo, ¿no? Me gusta, me gusta esto de que lleguen jugadores nuevos y que le reciban con los brazos abiertos. Creo que también esto es positivo porque Kessie, si finalmente llega al Barça y está tranquilamente, pues, escuchando la entrevista, viendo que ha dicho Busquets de él, que reciba estos elogios, que le valore, que reconozca que lo ha visto jugar, pues, es positivo, ¿no? Y habla bien acerca de Busquets porque está pendiente un poco de los jugadores que están destacando en el fútbol europeo y también es bueno para Kessie, ¿no? Porque llega al Barcelona, pues, ya un poco con esa confianza por parte de Sergio Busquets. Esto siempre sienta bien, ¿eh? Cuando llega un futbolista, me acuerdo cuando fiché al Barcelona a Artur, que Messi en una entrevista habló maravillas acerca de Artur y Artur lo recuerda como una cosa muy importante para él, ¿no? Que todo en Leo Messi le elogiara. Obviamente, pues, luego la cosa con Artur salió como salió, pero, bueno, hay que destacar otra cosa más y es una crítica que ha hecho a las decisiones que se han tomado en el Barça en los últimos años. Sí que ha dicho que el equipo funciona, que cuando juegas bien y ganas, pues, que todo el mundo lo nota, que él lo está notando a nivel individual, que hace tiempo que no era un equipo tan sólido y cree que el cambio ha sido, pues, un cúmulo de cosas y que Xavi ha sido una parte importante porque ha venido con su idea, ha dado confianza y ha trabajado mucho con la plantilla. Dice que había jugadores que no conocían esta idea, pero, bueno, que se ha conseguido a base de entrenar, de vídeos y de intentar mejorar. También ha destacado la llegada de fichajes y jugadores que estaban lesionados. Se entiende que ha sido un cúmulo de todo ese cambio del Barça, pero sí que también ha dicho que cree que en estos últimos años, pues, las cosas han sido un poco diferentes y que los entrenadores que han llegado al Barça, pues, lo han hecho con su idea, que era diferente. Dice que Xavi es la continuidad de otros entrenadores, como Pep Guardiola, como Luis Enrique, llegaron entrenadores que eran válidos, pero que cada uno tenía su idea, que no era ni mejor ni peor, simplemente que era diferente y que con estos entrenadores se han ganado títulos. O sea que Busquets muy contento con este gran momento del Barça, con la llegada de Xavi, pero también hace una crítica de que en el Barça, pues, han llegado entrenadores que quizá no eran tanto la idea del Barça o la idea, pues, que habían tenido con Guardiola y Luis Enrique, que le habían dado éxitos al Barcelona, ¿no? Entiende que Xavi es un poco la continuidad de esos entrenadores y, bueno, pues, es lo que destaca, ¿no? Esto es una crítica, un poco, también a las decisiones que se tomaron con los técnicos, que han aportado, pues, otra idea diferente, pero, claro, que no ha sido la idea tanto del Barça y lo reconoce Busquets, que ha sido llegar Xavi y muchos jugadores han tenido que adaptarse a una idea, a un ADN Barça, que parece que es una cosa que es clave, que es básica en el Barcelona, pero entiende Busquets que un poco se ha agregado de lado y que Xavi le ha trabajado con estos futbolistas, así que, bueno, buenas palabras de Busquets en este sentido ante la llegada de Xavi Hernández y también, pues, quiere fichajes o, por lo menos, los ha pedido un poco de cara al proyecto del Barcelona. Entiende que está en un buen momento, pero sí que ha dicho que si la economía deja al Barcelona y se puede hacer algún fichaje bueno para completar la plantilla, pues, estaría muy bien, ¿no? Dice que faltan jugadores que marquen las diferencias arriba, que el fútbol está hecho para marcar goles y que con la idea que tiene Xavi van por buen camino, que estarán allí donde el club merece estar para intentar ganarlo todo. Así que, bueno, básicamente ha pedido fichajes de jugadores que marquen las diferencias arriba, ciertos que han llegado ya varios, que están esperando a Ansu Fati, pero, bueno, yo creo que esto es un mensaje de que a la plantilla le encantaría un Haaland, ¿no? Un jugador así o como era Leomé, si no en su día, que marcaba muchos goles, como han sido tantos delanteros grandes del Barcelona, parece que es lo que pide Busquets, aunque obviamente está Bomellán, que está marcando goles, está siendo decisivo, también está Aiden Belé, está también ahí Adama Traoré, Ferran Torres, pero, bueno, yo creo que el Barcelona un delantero centro-top, como puede ser Haaland, sería Leaguindalpastel, pero, obviamente, pues, no parece que sea posible por lo que cuesta Haaland, por la situación económica del Barcelona, que, bueno, es la opinión de Busquets, una opinión más, simplemente que le gustaría un fichaje que marcará diferencias sin ataque. Eso opina él, aunque, bueno, ya aún así creo que el Barça tiene jugadores capaces de marcar las diferencias sin ataque, pero, claro, quizá piense un poco más a presente y también a futuro, porque al final Leaguay tiene 32 años, está marcando diferencias ahora y tal, pero quizá hace falta un delantero para años en el Barça, para que digas, este delantero está para 10 años en el Barça a marcar goles todos los que quieras, es un poco, yo creo, lo que pide Busquets en esta entrevista, que está interesante, en el programa Tú Dirás, en Derracú, emisora, las palabras de Sergio, Busquets. Y cerramos por todo lo alto femenino, el Barça femenino jugaba la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid, en la ida, quedaron 1-3, victoria para el Barça con dos tantos de Alexia y uno de Claudia Pina, y en este partido pues esperaba una grandísima entrada en el Camp Nou y ha sido una entrada de récord, un total de 91.533 espectadores estuvieron presentes en este partido e hicieron historia, ¿por qué? Pues porque superaron el anterior récord de espectadores en un partido de fútbol femenino que databa del año 1999 Mundial de Estados Unidos en el Rose Bowl de Pasadena acudieron 90.185 espectadores a ver la final entre Estados Unidos y China, así que tiene muchísimo mérito que hoy en el Camp Nou hayan superado ese récord en un partido de clubes, en un partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League femenina con un Barça que ya tiene la eliminatoria un poco encarrilada de ese partido de ida, pues bien, la gente acudió a la llamada del Barça y 91.533 de los espectadores se dieron cita en este partido entre ellos, por cierto, Xavi Hernández técnico del primer equipo masculino del Barça o Carles Puyol que esta semana pues ya le dimos dar una charla a las jugadoras antes de ese partido. El actual campeón de Europa al salir al estadio vio ese mosaico muy bonito por parte de la afición seguro que disfrutaron y mucho de poder jugar en el Camp Nou con ese ambientazo con el estadio lleno el combinado Blaugrana y encima también seguro que disfrutaron en la goleada que endosaron por 5 goles a 2 al Real Madrid. No fue un partido sencillo, Mappi-León marcó en los primeros instantes pero el Real Madrid le dio la vuelta con un tanto de Carmona y con otro tanto de Zornoza en la segunda parte. 1-2, el equipo blanco estaba a un tanto de igualar la eliminatoria pero el Barça dio un paso adelante y finalmente se acabó imponiendo con goles de Aitana Bonmati de Claudia Pina de Alexia Putellas y de Karol Graham Hansen para cerrar esa victoria por 5 goles a 2 por lo tanto pues cuando el Barcelona peor lo tenía cuando iba por debajo en el marcador el equipo blaugrana con mucho mérito reaccionó y marcó 4 goles para dar la vuelta al partido y cerrar el encuentro por ese 5 a 2 el equipo blaugrana avanza a semifinales de esta Champions League femenina en un partido histórico por ese récord de asistencia por haberse jugado en el Camp Nou. Así que nada el Barça femenino seguirá en la competición en la que defiende título en esta Champions League femenina en una gran tarde noche de fútbol fiesta del fútbol femenino en el día de hoy en el Camp Nou más que merecido para un equipo histórico. Y hasta aquí estas noticias del Barça las Barça News me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible